¡Alegría! ¡Buenos días al amor! ¡Salud del Campo 7! ¡Pesca en memoria! ¡La primera, Bonnie! ¡Ahí viene! ¡Sigue peleando! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Va para arriba! ¡La primera, mi hermano! ¡Vámonos! 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 ¡Estamos de regreso en el Campo 7! ¡La primera del día! ¡Sobre de ellos! ¡Vendido! ¡Aquí le vamos a dedicar a la pesca! ¡A Jorge me está aferrado en el Campo 7! ¡Vaya! ¡En paz descanse nuestro amigo Jorge! ¡Vámonos! ¡Ahí anda! ¡Ahí anda! ¡Ahí anda! ¡Ahí anda! ¡Ahí está el lobo! ¡Ahí está el lobo! ¡Se acabó de meter el lobo! ¡Vamos a pelearle al lobo! ¡Vamos a pelearle al lobo! ¡Ya se me hacía que me llegara el lobo! ¡No, pero que se dio bonito esa bonita ahí! ¡Sí! ¡Vale! ¡Se acaró para allá y luego para acá! ¡Y luego para acá y luego para allá! ¡Ella ahí para acá! ¡Para allá y para acá! ¡Vaya hay paca! ¡Vaya hay paca! ¡Vaya la marea! ¡Alto! ¡Está bien alta, eh! ¡Ahí está prendido mi carrelito Gillo! ¡Venga! ¡Ahí está la pelea! ¡Ve nomás! ¡Venga mi hermano! ¡Venga! ¡Ya la trae aquí en corto! ¡Ahí está! ¡Ahí está el color! ¡Ahí está el color en el agua! ¡Ve nomás! ¡Ahí está! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ve nomás! ¡La forma! ¡La forma de! ¡La forma de trabajarla! ¡Por ahí acomodó el freno! ¡Lo que es el freno! ¡Acomodó el freno! ¡Viene para arriba! ¡Y ahí está mi hermano! ¡Venga mi hermanito! ¡No! ¡Está bien agarrada, eh! ¡Está bien agarrada! ¡A ver! ¡Agárrela! ¡Métale la mano a la galla! ¡Macícela! ¡Ahí está! ¡Ahí está mi hermano! ¡Yeah! ¡Muchísimas felicidades mi hermanito! ¡Qué! ¡Vaya baja disfrutando un día de pesca con mi caravento José Martínez! ¡Y en memoria! ¡Y el compañero! ¡Felicidades mi hermano! ¡Muy buena pelea! ¡Sachimi time! ¡Sachimi time! ¡Está aquí disfrutando un día maravilloso! ¡De pesca con amigos! ¡Así que! ¡Sal la hermosura! ¡Queremos verte nuevamente! ¡A ti no lo! Porque luego nos quitas las bonitas ¡Ah sí! ¡Qué agusticidad! ¡Qué agusticidad mi hermano! ¡Hey! ¡Ya se ha falta venir a pescar! ¡Cómo yo! ¡Venga mi hermano! ¡Venga! ¡Ahí está prendido! ¡Prendido una vez más mi carnalito Gillo! ¡Ah! ¡Qué buen ejemplar! ¡Eh! ¡A un lado! ¡Arriba! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Y para que se aprecie! ¡Para que se aprecie el tamaño! ¡Está muy buena mi hermano! ¡Ya aguanta! ¡Muy buena! ¡Muy buen ejemplar! ¡Se está resistiendo! ¡Al arresto! ¡Se está resistiendo al arresto! ¡Este hermoso ejemplar de bonita! ¡Pero pues ya! ¡Ya está arriba! ¡Ya está arriba mi hermano! ¡Compartiendo! ¡Compartiendo con la gente! ¡Caguamón Castel! ¡Mi hermano! ¡Con señuelos! ¡Del Caguamón Castel! ¡Adquiridos en la tienda de artículos de pesca de mi canalito Esteban Castel! ¡Custom Lures Caguamón! ¡Ahí está el señuelo! ¡Excelente ejemplar mi hermano! ¡Ya! ¡Ya sale Palsachibi! ¡Salió Palsachibi mi hermano! ¡Solvamente! ¡Saludos! ¡Ea! ¡A los aferrados del campo! ¡Ea! ¡Por qué viene el lobo! ¡Ea! 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 ¡Vente, vente, 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 v Compartir con mis carnalitos Mira Con señuelos de mis carnalitos David Castellanos De la marca Kastlures Allí está mi hermano 100% efectivo los señuelos Vámonos mi hermano Disfrutando Un día de pesca Campo 7 Mis amigos Nuestra compañera Mónica Se va a poner con el sashimi Acaba de agarrar esta captura Fresquecita mi hermano ¿Cómo la vemos? ¿La cocino? Claro que sí, vámonos Sashimitai Sashimitai mis amigos Disfrutando Lo que nos dejimos es tabla Pero actitud y ganas de disfrutar la vida De pescar y cocinar siempre Mi hermano Qué chulada Acaba de salir No tiene ni 10 minutos Que salió ese ejemplar La compañera la agarró Y ya no vas a hacer sashimi Mira Más fresco que pueda existir El sashimi más fresco del mundo Sí señor ¿Qué movimiento caralito? ¿Qué creen que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno ¿Qué va a hacer mi hermanito? Nos vamos a preparar El sashimi más fresco del mundo ¿Hace cuánto tiempo que salió Esa bonita que va a preparar mi hermanito? No tiene ni 5 minutos carnal Ni 5 minutos Todavía se me hace que anda temblando Así es Quiero mandar un saludo Para la ciudad de Tijuana A Tijuana A nuestro amigo Plasencia Que nos hizo el honor De regalarnos este Este manjar De la gente de Tijuana Mire A ver Sé que es de Tijuana Por allá ¿Qué es esto? Mi hermano No me ha dicho usted Pero Se parecen a los churros A los churros Muy famosos Y muy conocidos En Tijuana De Don Chupas ¿Ya le atuinó? ¿Sí? ¿Ya le atuinó? Ven nomás mi hermano Qué chulada Y ellos tienen Una salsita muy peculiar ¿Cómo para con él? La salsita acá está Acá está Con mi respeto Para esa salsita Lo que sé Es que está bien picosa Mi hermano ¿Qué? Díjate Pero Pero ¿Qué le parece Si hacemos esto? Y rebajadita Con clamatito Ven nomás Muy importante Llevándonos La basura La basura Así es mi hermano Siempre traer Una bolsita Ahí está Qué gran ejemplo Mi hermano Como debe ser Muchísimas gracias Mire nomás Vamos a disfrutar Ya estoy babiando Ay mi hermano Porque todavía no probamos El sashimi Más fresco del mundo El sashimi Más fresco del mundo Hace 6, 7 minutitos Que esa bonita Andaba nadando todavía Y mira nomás Ya ahorita Así que Aquí tiene todo ya Para comenzar Ahorita van a ver Qué rico vamos a disfrutar Esos sashimi Ay nomás Empezamos con esto Vámonos Cortale mi chavo Cortale mi chavo Bueno pues ya tenemos La verdurita Y caíta Y aquí tenemos Una mixtura de casa Que tiene Soya Aceite de oliva Vinada de manzanita Y unas especias ahí Y vamos a disfrutar ¿Se quiere ir la bonita? ¿Cómo que se quiere ir mi hermano? Mira José El sashimi Más fresco El sashimi Más fresco Y sabroso del mundo Lo vamos a disfrutar Este día amigos Y lo vamos a compartir Con ustedes ¿En dónde? Desde Campo 7 Mi hermano Maravillate la baja Ay mi hermano El corte está perfecto Mira El filete Mi hermanito Sí, sí Ok Hace aproximadamente Unos 10 Unos 10 12 minutitos A todavía Ese ejemplar Andaba nadando Mi hermanito ¿Dónde? Ahí Justo ahí Y ve nomás Hoy me día pesca Con los señuelos De con tu canalito Castel Señuelos De mi canalito Esteban Castel Ey 100% Que dan resultados No dejan de funcionar Así es Mi hermano Ok Gracias Adiós Ahora sí Que se lo coma el lobo Que se lo coma el lobo Muy responsablemente Mi hermano Muy responsablemente Lo que acaba de hacer Mi canalito Guillo Es algo responsable ¿Por qué? A mí me ha tocado Ver verdad Ahora sí que Se les pide Compañeritos Pescadores Hacer lo mismo Hay compañeritos Que se llevan Sus ejemplares Ya sin tripa Ya sin cabeza Pero las cabezas Se les han quedado Arriba de la piedra Pues aquí en la piedra ¿Qué pasa? Si no se las come la gaviota Se huele la piedra Mi hermanito Así que Con esto Aventar lo que son Las tripas Todo Mantengamos Libros Libros Nuestros espacios Así es Mi hermanito De todas maneras El lobo come Mi hermano También el lobo come Hombre que Que si come Ja 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 Mira nomás Hermano Algo que he notado Algo que he notado En estos ejemplares De bonitas Como ahorita Ve Ahorita El filetito Se ve Y se siente Un poquito ¿Cómo se le puede decir? ¿Duro? ¿Está durito? Durito ¿Verdad? La textura está perfecta La textura está perfecta Para filetear Lo puedes manejar fácilmente Ahí está Y cuando ya te lo llevas A casita Que ya lo congelas Mi hermanito Ya no ¿Verdad? No ya no Ya no es igual Ya no es igual No ya no Nosotros trajimos tabla Pero No 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 Mi hermano ¿Para qué queremos tabla? Mira Las ganas Aquí las traemos Me acuerdo mi hermanito Ese día que te aventaste Ese sashimito Con el Con el Con el cochito Con el cochito En la playita De campo 7 Mi hermano ¿Qué fue el plato? Improvisaste con el plato Mi hermano La piedra La piedra Qué chulada Qué bonito Y qué sabroso El cochito Aquí en el campo 7 No solamente no solamente Se encuentran ejemplares De bonitas De bonitas También hay cochitos Mi hermano No hay que ir hasta Hasta el mar de Cortés Hasta el mar de Cortés De hecho ahí andaban los jureles Hace rato Pasaron los jureles Pasaron los jureles Mi hermano Pegaditos Pegaditos a la piedra Por aquí miramos La ¿Cómo se le llama La manada? La mancha El cardumen El cardumen El cardumen De jureles Los vimos Pasaron Y se volvieron A regresar Pero no quisieron Morder Mi hermanito No quisieron Con nosotros No quisieron Con nosotros Ya ni modo Aquí disfrutando Maravillas De la baja Mi hermano Ey Ya se me está Haciendo agua La boca Mi hermano Aparte de que Aparte de que Tengo hambrita Aparte de que Tengo hambrita A mí En lo personal Me encanta Me encanta Disfrutar Saborear Me encanta El filete De bonita Mi hermano Es una maravilla Es una maravilla Así es Ve nomás Eso es lo que te digo Mi hermanito Mira Lo duro Lo duro Del filetito Que ahorita Como tú lo dijiste Ahorita mi hermano No trajimos La tabla Pero mira Ahora sí que Al mexicano No se le duerme El gallo Mi hermano No para nada Para nada Hay que atorarle Hay que atorarle Aquí nos tocó Vivir Aquí lo estamos disfrutando Así es Qué bonito Esa hijo de compa camarón Saludos Pa guasave Gente Pa guasave Mi compa Lencho Tuviste Tuviste la visita Del compita Lencho La malemosa El viejero Y sus aventuras Saludazo Fuerte abrazo Don Chori Don Chori Jálese para acá A echar un taco Déjese Cae Mira nomás Mira Se lo mira Chula Chula Una gran bendición Una gran bendición Una gran bendición Mira Mira nomás Saludos al carnalito Jaime Torres Mi hermano Carnalito Jaime Torres Hasta Susa California El buen amigo Jaime Torres Saludazo especial Ahí para Carlitos Ramírez Carlitos Cocina San Felipe Para mi compadre Al compadre Al compa Sabio Sin Estudios Al compa Sabio Sin Estudios Saludazo Ya se llevaron Un perrito José Se fue Para Sinaloa Mi hermano Allá anda El sabio Hijo Ayer le pegué Su primer chagua De los niños Hoy nomás Es aquí disfrutando Mis amigos Disfrutando Vamos a ver Cómo queda Este manjar Nomás Sazonado ¿Qué es lo que Le estás poniendo Mi hermanito? Orégano Pimienta Sal de ajo Y su salador Bajo el sodio Baja Gillo's time Baja Gillo's time Qué chulada Uy Hay agua Bueno Hermanito Mira Voltea para atrás Mira Mira eso en el agua Guau Qué bendición Qué impresionante Se mira Pura sardinita Pura sardinita Por eso andan las bonitas Comiendo mi hermano Mira 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 El manguero Cómo dijo el manguero Mi hermano Mira 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 Ya estoy babiendo Combo José Ay pregúntame a mí Estoy como el perro del carnicero Dijo mi compa Lecho Hijo Es Mira nomás Ay qué chulada Pues llegó la hora De la botana A gusto A botanear Mi hermanito Porque Vamos a ir Sobre el segundo El segundo tiempo ¿No? El segundo round Vamos sobre ellos Bueno pues Aquí está la magia Allí está la magia Cuántas bonitas Arriba ahorita Mi hermanito Llevamos con seis Con unas seis Ahí Ay 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 hermanito Como dijo mi compa Ardi Se menea Se menea Se menea Se menea Saludos Para mi hermanito Ardi Playas de San Quintín Saludos carnalito Viva la baja No más Bueno José Nos vamos a A darle carnal a la gran Vamos a darle Crankis Te voy a la opción ¿Eh? Si Te voy a la opción ¿Quieres a barrio o quieres a serrano? Ay mi hermanito Un serranito Un serranito No, no, no No quiero Ponerme tan agresivo Ahorita Siempre hace falta Mi hermanito Algo picocito ¿Verdad? Sí Pero ¿Sabes qué mi hermanito? Unas rebanaditas De De Habanerito No estaría mal ¿Verdad? Venga Pues pierde lo que pida Venga Vámonos Adentro mi hermano ¡Córtale mi chavo! ¡Córtale mi chavo!